Para vender en los Estados Unidos solo necesitas estar registrado ante la oficina tributaria de tu país, tener un email, tener un teléfono, tener cuenta bancaria y tarjeta de crédito. Recuerda, todo local. Y por supuesto ser parte de uno de los países aceptados para vender en Amazon.com. Así que no, no necesitas una empresa, no te preocupes. El mito de que necesitas una LLC es una treta más del estilo de vendehumos para venderte cursos a sobreprecios. Saludos señor P. Mira, si vives en México o en Latinoamérica, no tendrías que pagar impuestos en Estados Unidos, a menos de que vivas en Estados Unidos. Eso sí, tendrás que presentar tu declaración anual en cero en los Estados Unidos. No, no necesitas una cuenta bancaria, solo necesitas una wallet, como te lo acabo de decir. Usa Payoneer, que es un partner de Amazon. Ahora, ojo, Amazon ha estado promocionando mucho últimamente su propia wallet. Y dicen, al menos la parte de publicidad dice que cobra el 2%. Por fin te decidiste a vender en Amazon.com, es decir, Amazon Estados Unidos. Dejame felicitarte, tomaste una gran elección. Pero vamos a repasar por qué es una gran elección. Número 1. ¿Hay mayor competencia? Sí, pero también hay mayor cantidad de nichos. Es decir, de oportunidades. Número 2. Solo tienes que lidiar con un idioma. Para listados, para PPC, para keywords, etc. Número 3. Tienes al programa Vine. Es decir, en Europa, algunos países también cuentan con este programa. Sin embargo, en Estados Unidos es un super plus. Y número 4. Tienes disponible al mejor mentor para comenzar a vender en este mercado. Y estoy seguro, mi amigo, mi amiga, que ahora estás agobiado por montones de preguntas. Ok, pero ¿y ahora qué hago? ¿Cómo empiezo? ¿Será que necesito una empresa? ¿Me podré registrar como persona física? Necesito una LLC. ¿Tendré que pagar impuestos en el extranjero? ¿Cómo me van a pagar? ¿En pesos o en dólares? ¿Necesitaría una cuenta en dólares? ¿Voy a necesitar un contador? ¿O no? No lo sé. ¿Necesito un socio? Y un largo etc. Pero no te preocupes porque el día de hoy voy a responder a todas estas preguntas para terminar con tu parálisis. Si tu caso es muy particular, te recomiendo que contrates la asesoría de alguno de estos tres expertos. Escríbeme y yo te puedo recomendar con alguno de ellos. Sin embargo, aquí te hablo desde mi experiencia y la de mis clientes. Que en general están o en México o en algún país de Latinoamérica. Y desean vender en los Estados Unidos. Y eso me lleva al disclaimer número 2. Con el proceso de vender en Estados Unidos desde España, no estoy bien familiarizado. Pues evidentemente la Unión Europea tendrá sus propias políticas y sus propias formas de hacer las cosas. Además nunca he estado en España, joder. Bien, dicho lo anterior, vamos a comenzar. Para empezar, piérdele el miedo a Amazon.com. No necesitas casi nada. De hecho, si estás en México y abres tu cuenta en Amazon.com.mx, automáticamente se te abre para toda Norteamérica. Es decir, Canadá y Estados Unidos. Es decir, las cuentas no son por país, sino por bloques geográficos. Está Norteamérica, que abarca Canadá, Estados Unidos y México. Y está Europa, que abarca un montón de países, de los cuales no tengo la lista. Entonces, deja de pensar en abrir cuentas por país individual. No funciona así. Pero bueno, dicho esto, vamos a comenzar con las preguntas. Y procura tener papel y boli. Papel y boli, tío. Procura tener lápiz y papel para anotar, porque lo vas a necesitar. Bien, pregunta número 1. ¿Me puedo registrar como persona física o necesito forzosamente una empresa? Te puedes registrar perfectamente como persona física con actividad empresarial acá en México. Teóricamente no podrías estar registrado como asalariado, pues, o no vas a recibir más bien un salario de Amazon. Sino más bien, eres un pequeño empresario. Entonces, sí tendrías que ser persona física con actividad empresarial. Así que no, no necesitas una empresa. No te preocupes. De hecho, aquí te voy a dejar el link para que te registres. Y en la parte de preguntas frecuentes, Amazon te responde. Vamos a leer un poquito para resumir. Nos dice, ¿qué información necesitas para registrarse en Amazon.com.mx? Bueno, si eres empresa, tienes que brindar tu nombre, dirección, información del contacto de tu empresa. Necesitas una tarjeta de crédito o débito con dirección de facturación válida, un número telefónico e información de identificación de tu empresa. Si eres persona física, tienes que brindarle. Número uno, identificación oficial vigente, comprobante de domicilio, correo electrónico y número de teléfono móvil. Facilito, ¿no? Pregunta número dos. ¿Necesitas una empresa en Estados Unidos para vender en Amazon a Estados Unidos? Respuesta, no. De hecho, lo puedes hacer con tu empresa mexicana, uruguaya, chilena, de donde tú quieras, donde tú gustes y mandes. O como lo dije antes, sin una empresa, no es necesaria. De hecho, aquí te voy a dejar en pantalla y en el link en la descripción, la lista de países aceptados con los que puedes registrarte con papeles locales. ¿Afganistán esta? No lo puedo creer. Pregunta tres. ¿Qué documento necesito para registrarme en Amazon? Y querido amiga, te los acabo de decir en la pregunta anterior. Sin embargo, acá tienes la liga. Ahora, si no estás en México y esa liga no te sirve, te voy a dar tres pasos para que lo puedas hacer tú mismo. Número uno, coloca google.com en tu browser. Número dos, dale enter. Número tres, busca en Google registrarme en Amazon. Y después, ¿qué crees? Pues que Google te va a mostrar un anuncio como este que ves en pantalla. Le das click y te pones a leer. Ándale, no seas vago. Lee un poquito. No todo puede ser video, señoras y señores. Pregunta número cuatro. Entonces, ¿no necesito una LLC para vender en Estados Unidos? Hey, brothers, repeat with me, brothers and sisters, repeat. I don't need an LLC to sell in Amazon. We don't need an LLC. Repeat. I don't need an LLC. We don't need an LLC. I don't need an LLC. We don't need an LLC. ¿En qué idioma quieres que te lo diga? El mito de que necesitas una LLC es una treta más del estilo de vendehumos para venderte cursos a sobreprecios. Saludos, señor P. Sin embargo, hay casos especiales en los que sí sería mejor tener una LLC que no tenerla. Y esos los voy a comentar en mi próximo video. Así que estate atento, atenta, suscríbete y dale like aprovechando. Pero si te comen las ansias y no puedes esperar, también puedes agendar una consultoría conmigo. Te dejo el link en la parte de comentarios o en la descripción o quizá en ambas. Sigamos. Pregunta número 5. En caso de tener una LLC, necesito pagar impuestos en el extranjero o en mi país o en ambos o en ninguno. ¿En dónde demonios voy a pagar impuestos? Mira, si vives en México o en Latinoamérica, no tendrías que pagar impuestos en Estados Unidos, a menos de que vivas en Estados Unidos. Eso sí, tendrás que presentar tu declaración anual en cero en los Estados Unidos porque es obligatoria. Además de un par de cositas más que tendrías que ver ya con un contador o contadora. Por cierto, si no conoces, yo te puedo presentar un par. Donde sí tienes que pagar impuestos es en tu país de las futuras ganancias que te van a llegar. Pues Amazon te las va a depositar vía banco local, bien sea y en moneda local, en banco y en moneda local, bien sea pesos, bolívares, lo que tú quieras. Y además Amazon te va a pagar a través de un intermediario llamado una wallet, en donde tendrás que sacar una cuenta. Eso sí, pero bueno, eso es un tema aparte, lo cual me lleva a la siguiente pregunta. Pregunta número 6 ¿Y entonces cómo voy a cobrar? ¿Necesito una cuenta de banco en los Estados Unidos? No, no necesitas una cuenta bancaria, solo necesitas una wallet, como te lo acabo de decir. Usa Payoneer, que es un partner de Amazon y que funciona como una especie de puente entre las ventas de Amazon y tu banco local, bien sea BBVA, Bancomer, Banco Colombia, Citibank, HSBC, el que tú quieras local, ¿ok? Eso sí, Payoneer te va a cobrar un fee, ronda el 3% de comisión para pasarte fondos. Pero realmente el tipo de cambio es muy bueno. Ahora, ojo, Amazon ha estado promocionando mucho últimamente su propia wallet y dicen, al menos la parte de publicidad dice que cobra el 2%. Sinceramente yo no la he probado por desidia, pero en cualquiera de estos días me lanzo y a lo mejor hasta te traigo un review de la wallet de Amazon. De veras, debo anotar esa idea. Y ahora que estamos hablando del tema de dinero, quiero advertirte algo. Debes de tomar en cuenta que Amazon paga en plazos de dos semanas o 15 días. Es decir, solo paga dos veces al mes. Así que ten cuidado, mucho cuidado con tu planificación de flujo de caja. ¿Y a qué me refiero con esto? Bien, por ejemplo, supongamos que hoy vendes 5 mil dólares y que se termina tu inventario, te quedas sin stock. Pues Amazon realmente te va a pagar hasta dentro de 15 días en el mejor de los casos. Sin embargo, como ya no tienes stock, tienes que pagarle a tu fabricante, a tu proveedor chino hoy. Entonces ahí hay un gap de tiempo. Tú no cobras hasta dentro de 15 días, 20 días, 30 días incluso. Pero tú tienes que hacer los pagos hoy. Así que cuidado con esto. Una solución que yo he encontrado es financiarte con tarjetas de crédito. Ojo, usa las tarjetas de crédito sabiamente. Las tarjetas te dan hasta 50 días para pagar sin cobrarte un solo dólar de interés. Esa sería la forma sabia para usar las tarjetas de crédito. Ojo, yo no soy asesor financiero. Te puedo decir desde mi experiencia que las tarjetas bien manejadas pueden ser unas aliadas muy poderosas en este tema. Y es más, como tip adicional, elige alguna que te regale cashback o te regale millas o que te regale algo, puntos, lo que sea, por simplemente usarla. Así vas a estarle sacando provecho tanto a la tarjeta de crédito como al flujo futuro que te va a dar Amazon. Fruto de tus ventas, evidentemente. Vamos ya casi a cerrar con un par de preguntas adicionales que no tienen necesariamente mucho que ver con la estructura legal. Recuerda que si vives en México, en Latinoamérica, puedes abrir operaciones en Amazon Estados Unidos con tus empresas locales o tú como persona física y con tus cuentas bancarias locales. Sin embargo, si ya tienes una LLC y estás un poco perdido, te voy a contestar un par de preguntas más. ¿Necesitas un contador en Estados Unidos? ¿Y en qué casos? ¿Necesitas un socio? ¿Y en qué casos? Bien, necesitas un contador en Estados Unidos para declarar anualmente en cero, ¿ok? A menos, ojo, de que hayas sacado una cuenta tradicional bancaria. Bien sea en Bank of America, bien sea en Chase, cualquiera de estos bancos tradicionales. Y si estás haciendo eso, entonces estás recibiendo dólares físicos, físicos, teoría. Entonces, si necesitas asesoría contable, de la cual yo no te puedo ofrecer ayuda, te puedo contactar con un contador. Pero si necesitas una contabilidad un poquito más formal, ¿ok? Ignoro si se declara mensualmente cuando ya estás recibiendo dinero en Estados Unidos. Otra opción, si viajas a Estados Unidos más o menos constantemente, puedes abrir una cuenta bancaria y de las que te mencioné hace un tiempo. Aunque no vivas ahí, puedes abrirla como foráneo, tengo entendido. Y esta sería una buena idea para empezar a crear historial crediticio en la tierra del tío Sam. Sinceramente, te viene muy bien. Luego te pueden ofrecer créditos, tarjetas de crédito, créditos PYME, supongo que, bueno, para pequeñas empresas, pequeñas y medianas empresas. Eso es muy bueno a mediano y largo plazo. Considéralo, si es que tienes la posibilidad de viajar a los Estados Unidos. Sin embargo, no es lo más común y al final tendrás que asesorarte con un contador americano. Hubiera sido contador mejor, ¿no? Y ya por último, me preguntan mucho si necesitas un socio para crear la LLC. La respuesta es no, no es necesario. La LLC perfectamente puede ser una empresa unipersonal, es decir, de una sola persona. Bien, ya para cerrarte, voy a resumir. Para vender en los Estados Unidos, solo necesitas estar registrado ante la oficina tributaria de tu país, tener un email, tener un teléfono, tener cuenta bancaria y tarjeta de crédito. Recuerda, todo local. Y por supuesto, ser parte de uno de los países aceptados para vender en Amazon.com. Tienes la lista ahí abajo. Me asombré cuando leí Afganistán. ¿Será que Osama tendrá su tienda en Amazon? Muchísimas gracias por ver este video hasta el final. Considera darle like, suscribirte y quiero hacerte una noticia. Estamos abriendo dentro de mi agencia la división especial de resolución de problemas de Amazon. Desde cuentas bloqueadas, listings bloqueados, apertura de cuentas, apertura de LLCs, etcétera. Te dejo el link acá abajo en la descripción. Contáctanos si tienes cualquiera de estos temas por resolver. Oye, oye, oye. Espérame tantito. Antes de que te vayas, ¿ya viste mi último video en donde comparo a las inversiones más populares que puedes hacer en México contra invertir en Amazon FBA? Estoy seguro que esta comparación te va a sorprender. No esperes más. Pícale aquí. ¡Suscríbete al canal!